En Marrakech, circuito Moulay-El-Hassan, se disputó la quinta prueba del campeonato de la Fórmula E, que nos dejó el quinto ganador distinto en estas cinco primeras carreras, algo que sigue siendo sinónimo de la máxima igualdad y competitividad, que se vive en el certamen de los monoplazas 100% eléctricos. El triunfo fue para Antonio Félix de Acosta, partiendo desde la pole. El portugués de Tichita, que protagonizó un espectacular duelo en muchos momentos de la prueba con Max Gunter. El piloto de BMW que terminaría segundo por delante de Janerí Pernier, el bicampeón y compañero de equipo de Acosta en DS Tichita, después de un final de infarto en el que de nuevo la gestión de las baterías y de la energía jugó un papel fundamental en el desenlace de la prueba a nivel estratégico. Con Buemi Mortara, Evans, Di Grassi, Lothare, Rowland y Sambert ocupando los puestos de puntos, cabe destacar la remontada de Mitch Evans. El piloto de Jaguar, hasta ahora líder del campeonato, partía desde la última posición en parrilla después de no marcar un tiempo en clasificación y terminó sexto justo por delante de Lucas Di Grassi. El brasileño de Audi Sport se vio obligado de nuevo a remontar desde la decimotercera plaza en parrilla hasta la séptima posición final. Un puesto que le permite mantenerse en la quinta posición del campeonato, un campeonato que era lidera después de su triunfo en Marrakech, Antonio Félix de Acosta. Y completando la actuación de Audi Sport, en este E-Prix de Marrakech encontramos a Daniel App, que fue decimocuarto, mientras que el equipo Audi se encuentra ahora en la sexta plaza en la clasificación de constructores.